¡Humai Rayo! ¡Humai Rayo de Huayuani! ¡Hurrrrrrr! ¡Reso! ¡Señoras y señores! ¡Tus canavitas! ¡Y cada sepencia! ¡Protitos, rápido, amigos! ¡A ver más! ¡Para llegar a la copa! ¡Originanájue! 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 ¡Sinanájue! ¡Originanájue! ¡A ver más! ¡Excelente! ¡Gracias, sí! ¡Miren! ¡Excelente! ¡Protitos, regiten! ¡Vamos! ¡Ya%, eso! ¡Originanájueos un minuto saludo! ¡Orga a mi viove! ¡Oh,ер? Campeón del año 2016 Venga Supaycha El Campeón del año 2018 Chate de campeones ¡Eso! ¡Fuerte de formas! ¡Sumaybayo de Guayumari! ¡Dónde están los apuchianos! ¡Ale! ¡Ale, calentar! ¡Ya está, vosotros! ¡Ya está, vosotros! ¡Campeón 2018! ¡Ale, calentar! ¡La gente breve! ¡Ale, calentar! ¡Ale, calentar! ¡Ale, calentar! Vida Svajte Vida 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 ¡Y vamos por Guayari, Perú! ¡Ya, Brasil! ¡Miren esos pasitos! ¡Jabatoichek! ¡Jabatoichek! ¡El violín de quinto chico! ¡El loquito de su gregaja! ¡El violín de quinto chico! ¡Que ya eres tú! ¡El violín de quinto! ¡Gracias! ¡Feliz con mucha gente! ¡Másate de quinto chico! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No hay nada más! ¡Feliz con mucha gente! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Ana Bésame! ¡Ironcito! ¡Yamito! ¡Con saltar el bufio! ¡A los restos! ¡Campeón del año 2018! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Este es el nuevo encuentro! de Pitales, de las grandes artíferas. ¡Salud, salud! ¡Con la rica lluvia! ¡Salud! ¡Los de la rica! ¡Súper de la rica! ¡Déguay guay! ¡Súper de la rica! ¡Súper de la rica! ¡Déguay guay! ¡Déguay guay 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 Como quien dice, los gallos se ven en la cancha. Quinto chico. Lúquito de sufre. ¡Ajá! ¡Fuera de la palma! A ver, a ver. Por la tierra de mis antecesores. Por Gochalla. ¡Ajá! Por Bigger Will. Identificando. Superchalubio. ¡Ajá! ¡Recién recién se comenzó a levantar! ¡Va a dejar su baimayo de Guayuani! ¡Esa salita, esa salita! ¡Ajá! 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 Superchalubio. ¡Ajá! 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 ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Ya está echando el papá! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arr!! ¡Ay, fugu! ¡Ajá! anderes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!